Así que, muy feliz día para todos, todas mis seguidoras que siempre comentan, siempre mandan saludos, siempre están presentes no las voy a nombrar una por una, pero bueno, en los comentarios siempre ven que algunas aparecen, otras desaparecen y otras vuelven a aparecer pero bueno, lo importante es que siguen viendo, algunas me ven y no comentan pero bueno, muy feliz día para todas las mujeres y dejame en los comentarios, ¿qué hiciste? ¿dónde fuiste? hizo calor, llovió, estaba fresquito, te agarró de vacaciones porque hay gente que en marzo todavía sale de vacaciones por más que los chicos arranquen las clases, están, qué sé yo, en Cuba, en Dubái están dando una vuelta y vuelven recién el 15 y así, está bien, disfruten, mientras puedan disfruten viajar abre la mente, gente, te lo digo por experiencia propia si no viste el video, te va a aparecer ahora en una tarjeta o al final del video al final, al final del video te va a aparecer recomendado cuando fui a visitar a un amigo que está preso, un argentino preso en España más precisamente en la cárcel de Picacen en el video de hoy les voy a responder una pregunta que me hizo muy puntual ya lo hice, lo dije en otros videos por ahí como ustedes saben por ahí empiezo a detallar un tema pico otro y sigo, estoy colorado, tengo calor, gente y encima tengo un compañero acá, me salió pero bueno, no importa, eso no importa porque uno sale natural, no sale ni revocado, ni pinturrajeado y nada, así somos, así estamos en el día de hoy les quería comentar voy a responder una pregunta de un seguidor me dice, por qué en un video decís que el preso manda de la reja para adentro y por qué la policía de la reja para afuera voy a usar el término como se diría dentro de la cárcel de la reja para adentro manda el preso y de la reja para afuera manda la gorra siempre digo yo que por ahí no está bien dicho decir gorra hay que ir cortando esos berretines ustedes bien, si sos frecuente con mis videos vas a ver que por ahí no uso tanto los términos tumbero si bien los conozco alguna vez quizás lo usé para dialogar con distintas personas pero evito mucho el término tumbero pero bueno, cuando dicen gorra se refiere al agente del servicio penitenciario que no necesariamente es policía para que quede claro y por qué yo digo que el de la reja para adentro manda el preso porque es así manda el limpieza para el que no sabe el limpieza es la persona que está a cargo del pabellón tiene el carnet de limpieza cobra un sueldo por eso y es el que maneja la limpieza supuestamente del pabellón el orden del pabellón pero a su vez es quien decide quien vive adentro y quien no muchas veces no deja que ingrese una persona porque es conflictiva otras veces no deja que ingrese una persona porque saben que viene peleando de una cárcel en otra de una cárcel en otra y tienen miedo que le saquen su poderío su cosa o simplemente es porque ya sabe que esa persona tiene un problema grande con otro delincuente que está dentro otro preso y para evitar el quilombo y que la policía o la gorra o el servicio penitenciario ingrese a su pabellón porque la policía también ingresa a los pabellones cuando hay requisas, cuando hay una investigación de una causa de estafa de ventas de droga lo que sea, ingresa a la policía ingresa a las investigaciones adentro del pabellón pero también ingresan los celadores para evitar problemas no tener que andar lidiando lidiando con la policía evita futuros problemas analiza que persona, que perfil ingresa, que no por eso uso el término de la reja para adentro manda el preso así también deciden quién se va del pabellón y de la reja para afuera manda, dicho mal y pronto la gorra o el servicio penitenciario quien decide llevan a un lado, llevan al otro te hacen traslado, te manejan los papeles te dan trabajo, no te dan trabajo a través del asistente social del penal te llevan a audiencia en ese sentido te tienen como un autito un autito, te llevan por un lado, te llevan para el otro así como un juguete sos obviamente cuando vos vas a audiencias es algo pactado cuando vas de, escucha la naturaleza se escucha un pajarito ahí de fondo bueno, ahora no lo hizo más pero se escuchó dos o tres veces ahí está, ahí está compañero entonces de la reja para afuera manda la policía manda el servicio penitenciario cuando uno ingresa a un pabellón te hacen firmar una planilla donde están todos los datos de las personas que están en ese pabellón y vos ves quién estás y si querés ir o no algunos van a propósito porque hay presos que están de cacería si no viste el video ahora te va a aparecer al final hay presos que andan de cacería viajando de penal en penal hay otros que salen de traslado por quilombos pero no andan necesariamente de cacería y hay otros presos que caen por ejemplo en una provincia lejana a su familia y buscan acercamiento familiar buscan ir viajando y ir cambiando de penal para llegar a su familia obviamente con conducta con solicitud a través de escritos con su abogado autorizaciones de jueces ¿me entienden? ¿qué más era que les iba a comentar? ah, me preguntan qué pasa con las violencias de género las personas que tienen delitos contra la integridad física de la mujer por lo general más allá del trato que le dé que por ahí es lo que a usted quizás le interesa saber que le dé el loto preso a esa persona al loto preso digamos más allá de eso ellos tienen cursos vos los ves parece que van a la escuela y en realidad son todos los violadores todos los que están por algún delito contra la integridad física de una mujer o de una en caso de violación puede ser también a un hombre al género masculino esas personas por ahí vos los ves salen todos en cierta hora una vez a la semana salen todos de pabellones que vos nunca entraste porque ahora están separados los violadores por un lado violencia de género por otro menos los femicidas los femicidas van a cualquiera que lo dejen entrar y vivir obviamente van con unos folios con hojitas y lapiceras van a cursos los obligan a hacer cursos donde supuestamente buscan rehabilitarlo para que sea apto para salir a la sociedad y poder entablar una relación en este caso con la mujer o con la sociedad misma digamos volver a reinsertarse sin estar con con una flor de piel este problema que tenga ya sea con la violación o con el tema de golpear a la mujer o también a las criaturas lo que sea ellos son los obligan muchos no quieren ir pero tienen que ir obligados si no pierden muchos beneficios y no le dan la libertad condicional asistida eso no se le da en sí o sí pero bueno así los los buscan como readaptar a la sociedad yo por lo que vi el violador va a seguir violando y el golpeador va a seguir golpeando eso es una es una conclusión que yo llegué nada más les mando un abrazo espero que les haya gustado el video y será hasta el próximo video chau chau